Jesús Ahora vamos Jesús Hoy más que nunca Señor yo te amo Hoy más que nunca Señor te necesito Hoy más que nunca Señor quiero decirte Que te amo hoy más que nunca mi Señor Hoy más que nunca Señor yo te amo Hoy más que nunca Señor te necesito Hoy más que nunca Señor quiero decirte Que te amo hoy más que nunca mi Señor Si Hoy más que nunca Señor yo te amo Jesús Gracias por Dios Te amo hoy más que nunca mi Señor Hoy más que nunca mi Señor yo te amo Hoy más que nunca Señor te necesito Hoy más que nunca Señor yo te amo Hoy más que nunca Señor yo te amo Hoy más que nunca Señor te necesito Hoy más que nunca Señor quiero decirte Que te amo hoy más que nunca mi Señor 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 Te necesito cada día Jesús en mi vida Aleluya Solo tú eres santo, digno Dios Gracias Jesús Porque tú eres bueno con nosotros Te alabamos Señor Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Gracias Por todas tus bendiciones Dios Aleluya